¿Alguna cosa más? Efectivamente, muy buenos días a todos. He venido a la toma de posesión de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Me llena de orgullo, la verdad, y estoy muy contenta de vivir en primera persona un día tan importante para todos los vecinos, para todo el pueblo de la Comunidad Valenciana y de las tres provincias, y saber que empieza una nueva etapa en la que la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, vamos a caminar de la mano cuando lo hacemos entre regiones que nos unen tantos lazos. Los resultados son muy buenos para todos los ciudadanos y ojalá ese cambio, ¿qué voy a decir? Ojalá ese cambio llegue a toda España a partir del domingo y vamos a trabajar con mucho compromiso, con humildad, pero con toda la ilusión para que se produzca. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!